¡Suscríbete al canal! 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 El templo se ha vuelto silencioso y la bestia que lo habitó durante tanto tiempo ha muerto. Reliquias de un mundo pasado. Pero no todos los mitos pertenecen a épocas antiguas. Hoy, un grupo de exploradores penetrará en la estructura recién descubierta. Y encontrará el templo, que todavía alberga muchos peligros y muchos secretos. Pronto, como ocurre con todos los grandes mitos, nacerá un nuevo héroe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres? Me, David Jaffe. Me dirigí el juego. ¿Qué juego? ¿Qué juego, God of War? ¿Vale o... ¡Dude, dude! ¿Dónde está todo esto? Están todos los tiempos de los estatutos. Tendrán, como siempre. Y luego descubrieron todo el secretario. No sé lo que estás hablando. ¡Dude! 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 No. ¿Qué haces el botón de la internet? ¿Qué dijo Kratos? ¿No? O sea, estoy pegando la ciencia. ¡Dude! ¿Los votos tienen los gobiernos? ¡Dude! ¿Qué es Kratos? No. ¡Ah! ¡Curvin! ¡Ah! ¡We gotta make the sequel! ¡Ah! ¡He was worse than a screeching harpy! ¡As I was saying, you have found the secret! ¡You have done well! ¡Congratulations, mortal! ¡We will meet again! Cuando las gentes preguntaban sobre el origen de Kratos, la verdadera historia nunca se dio a conocer. La verdad es que Kratos, como cualquier hombre, comenzó su vida como un niño. Pero la infancia en Esparta era una existencia brutal. A los niños fuertes y aptos se les entrenaba para ser guerreros, los protectores de Esparta. Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba. Nadie esperaba que sobrevivieran. Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte. Los que habían sido inseparables hermanos se encontraban ahora solos. Kratos se convertiría en una leyenda, pero la historia de su hermano nunca se contó. El niño abandonado en las montañas había muerto hacía años. Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo. Tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.